Si tú me gustas, no es la vida Si tú me gustas, no te gustas Yo quiero que vivas en mi piel Si amas te cuento una vida Te quedo olvidándote No quiero ser razas las heridas, no quiero curarme, déjame, prefiero llorar la alegría, sonando que piensas en volver, mírame, no cante, estoy en mis ojos, estoy en paz, de ti mi amor, y me digan que no te quedé, nadie se muere, nunca podías ser, nunca podías ser, yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi vida, si amarte es perdido todavía, quedan olvidándote, no quiero ser hasta las heridas, no quiero curarme, déjame, prefiero llorar la alegría, soñar lo que piensas en volver, yo quiero que sigas en tu vida, yo quiero que vivas en mi vida, si amarte es tan fuerte todo el día, quedan olvidándote, no quiero cerrar estas heridas, no quiero curarme del ayer, prefiero llorar la alegría, soñar lo que piensas en volver, yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi vida, si amarte es tan fuerte, no quiero que sigas en mi vida, quedan olvidándote, tienes que dejarlo llorar la alegría, no quiero que sigas en mi vida, tienes que dejarlo llorar, si amarte es tan grande, así así, no quiero que sigas en mi vida, si amarte es tan cerca, acá está hacia adelante,